Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desembota en su ser No muere todo y no lo tapa el rime Grita llorando y se pregunta por qué Por diudas de la sienta sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un grito Que su furia desembota en su ser No muere todo y no lo tapa el rime Grita llorando y se pregunta por qué Así conoció con un muchacho Una salida de cachos Entre tragos de gozón Pero ella no sabía cómo era Que era un mamarracho La pide dio cachos Los temores y los inseguridades Por ello empezaron con los gritos De una salota y de adormar Como algo chico La látima vela, soltaba así Desaforé de lágrimas, soltaba en litros Militos, militos La familia decía no es para vos Y esa ciudad de este y aquel amor Que estaba junto a un mal tratador Que se cambió un trabajador La pide dio cachos La pide dio cachos La pide dio cachos Salió con inseguridad Y ella, pero maldito No, no, se pone en el ron No, no, si el manchito Ni te cuanta su historia de vida Juntero, tiene cualquier rato No, 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 se pone en el ron No los da más ni me, ni estás llorando y te vengan por qué Se pregunta por qué, por qué Por qué, por qué Se pregunta por qué Se pregunta por qué, por qué Se pregunta por qué